El capítulo está bonito, chicos. ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Bidi, bidi, bidi! ¡Papá! ¡Bidi, bidi, bidi! ¡Papá! ¡Bidi, bidi, bidi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esa vuelta! ¡Bidi, bidi, bidi, bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi, bidi, bidi! ¡Bidi, bidi, bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi, bidi! ¡Bidi! Bidi, bidi! ¡Bidi, bidi, bidi! En un país donde el béisbol es más que un deporte, es una pasión enraizada en la identidad misma. Las calles respiran y palpitan con el ritmo del juego. Cada lanzamiento es un latido. Cada lanzamiento es un latido que conecta a una nación. Por mucho, el béisbol es el pasatiempo, es el deporte favorito de todo dominicano. Todos los niños ya de que tienen 4 o 5 años de edad ya quieren empezar a jugar al béisbol. Lo disfruto desde pequeño como fanático, fanático de los tigres desde el vientre de mi madre. Y de ahí en adelante, pues, para mí ha sido una pasión estar siempre involucrado al béisbol y estar en el estadio Quiqueya viendo los partidos. Es el deporte nacional, es el pasatiempo nacional. Todos los dominicanos aman el béisbol y nosotros le llevamos a ellos esa diversión tres meses y medio cada vez al año. Aquellas noches de invierno en un país donde el béisbol es religión y cada partido es una batalla épica. Seis equipos compiten en el terreno de juego, pero solo uno conquistará la gloria. La mística de pertenecer a este club, todo lo que significa la familia azul. O sea, el trabajo de tantos jugadores. Aquí no es solamente béisbol, somos mucho más que béisbol. Es el equipo más antiguo, de más tradición, el más ganador. De manera que aquel que se ponga esa camiseta no solamente debe sentir orgullo, sino que tiene un compromiso muy grande. Poder ponerme la camiseta y ganar un campeonato, de verdad que eso es increíble. Para mí es más que un orgullo, un sentir seguir protegiendo tantas coronas y tantos esfuerzos que han dejado mi compañero en el pasado. El más glorioso equipo del béisbol de la República Dominicana. Los Tigres del Liceo son gloria, tradición y son el equipo más popular de béisbol de la República Dominicana, inclusive del Caribe. Los Tigres del Liceo tienen una trayectoria donde cada amante de béisbol en el Caribe conoce la franquicia azul de los Tigres. O sea, eso es como jugar para los Yankees. Aunque uno no sea Yankee, todo el que termina jugando a los Yankees es un orgullo porque son los equipos de mayor tradición. Yo sé que todo el mundo quisiera tener el privilegio de ponerse una camiseta de esta. Creo que es la fanaticada más grande del país y más exigente también. No, ellos están ahí siempre, como tú dices. Que sea para acabar contigo cuando te está yendo mal, pero están ahí. Siempre el fanático del Liceo siempre viene a su play, a su equipo. Cada jugada despierta el clamor ensordecedor. Los fanáticos están entregados al juego. Cada bateo, cada out es un motivo para saltar, para aplaudir con fervor. Su entusiasmo es un impulso adicional para los jugadores en el terreno. El Liceo tiene fanáticos donde quiera, en el país entero, fuera del país, en todas partes. Y los peloteros lo sienten. Dicen, el décimo jugador es el fanático, pero influye considerablemente en la adrenalina de los peloteros. Si la pelota es grande en República Dominicana, el Liceo es lo más grande que hay en República Dominicana. La gloria. Bueno, su nombre lo dice Tigres de Liceo y es glorioso. Creo que es un nombre, un apodo que lleva mucho peso. Un legado de que todos los que tenemos el privilegio de jugar para este equipo hemos visto durante muchísimos años. Un club que tiene más de un siglo de historia y las páginas están repletas de historias de gloria y de tradición. Y ahora el círculo espera de Cometel. Conecta, batazo de Fly, largo. Atrás la nueva. Apúntalo. La botó Tulile. El crucero por todo el mundo y a solo 2.98%. El tirista cada batazo al jardín derecho. Se acabó el partido. Victoria para los Tigres del Liceo. Campeones del torneo Béisbol Invernal 1998-1999. El lanzamiento. Aquí viene la tira. Y a Boric. Ganan los Tigres. Se celebrar en grande con una victoria azul. Emilio Bonifacio conecta un palo grande por el Ralfin. ¡Señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los Tigres del Liceo! ¡Qué palo! ¡Qué tablazo de Emilio Bonifacio! No se puede hablar del Liceo y la número 23 sin mencionar a... Bonifacio. A Emilio Bonifacio, el capitán. Emilio Bonifacio. Yo francamente me atrevería a decirte a ti que sin Bonifacio hubiera sido difícil este campeonato. ¡Soy el Café Subio! ¡Soy el Café Subio! Un placer de Emilio Bonifacio de APPS Siente una entrevista, un documental, este tipo mudo, porque nunca querió hablar conmigo. Debiste dejarlo ahí, que la gente sabe que fue el ICER que ganó. Bonifacio, señores, puede batiar 2.40. Ahora, búscate los 2.40 que batió, en dónde fue que lo batió. Siempre, no desperdicia batazos. O sea, para ganar un campeonato en el 2014, para ganar un campeonato en el 2017. O sea, siempre es para ganar algo importante. O sea, para hacer algo importante en el partido. No podemos hablar de una 23 sin Emilio, porque Emilio estuvo, más allá de su responsabilidad de jugador, al punto tal que un par de veces yo le tuve que decir, hey, ponga a un lado el tema de capitán, que nosotros necesitamos primero al pelotero. Necesitamos que el pelotero se enfoque en ser pelotero primero, y luego capitán. Pero Emilio tiene un nivel de compromiso y responsabilidad. Que ha sido así toda la vida. Es bueno que la gente lo sube. Emilio Bonifacio, ah, Emilio Bonifacio es como un padre para mí. El capitán lo dijo en un principio, esto se termina en Venezuela. En Venezuela es donde termina esto. Y yo creo que fue una palabra motivadora para todo el mundo, porque en cada juego, cada juego que se, cada entrada que se jugaba, todo el mundo salía con hambre de ganar. Él dice, vamos para este sitio. Él no deja que tú te vayas delante, él se va delante de él. Yo lo voy a hacer primero y cárganme atrás de ustedes. Emilio Bonifacio tiene 38 años y está como que soy yo. Ese tipo, él se prepara demasiado bien. Yo creo que todo, todo depende y empieza por la preparación. Y yo creo que todo, todo lo que se va delante de él. Y yo creo que todo, todo lo que se va delante de él. con el equipo es de estar en el día a día súper preparado porque para yo poder llamarle la atención a un pelotero y no la atención de pelearle, sino decirle que tiene que coger duro, que tiene que llegar temprano que tiene que social como buen dominicano y en World Bay Ball, yo tengo que dar el 100 todos los días yo no puedo, como cuando yo quiero cuando esté nublado, yo decirle a fulano que tiene que coger Bonifacio como líder, como capitán logró aglutinar a todos los jugadores y se transmitió esa energía positiva en donde, esto comienza hoy en el día de entrenamiento, pero terminamos en Venezuela, así se jugó y así se mantuvo todo el tiempo el equipo compenetrado unido, y así es que se ganan los campeonatos, en donde cada quien sabe cuál es su papel, cuál es su rol y lo ejerce a la perfección no es nada fácil, la gente cree que ganar es sencillo, poner los peloteros en el terreno a veces tú tienes el mejor talento posible y no consigues ganar yo siempre he dicho que para tú ganar tienen que darse todo, tiene que ser algo redondo donde pues todo funciona igual desde el día uno en los entrenamientos yo vi a, especialmente a Emilio Bonifacio acercándose a jugadores jóvenes como Eli de la Cruz dándole algunas instrucciones comienzan los entrenamientos los entrenamientos de los Tigres una nueva temporada con esperanzas renovadas entonces llegamos con esa mentalidad de ganar de ganar el primer juego hasta el último en el caso de José Offerman supo utilizar en el momento adecuado cada pieza que le puso la gerencia los fanáticos piensan que yo tengo dos o tres años aquí en Licei yo tengo ocho años aquí esperando mi oportunidad aguantando la banca no jugaba pero yo siempre me mantuve positivo y siempre me mantuve positivo esperando la oportunidad sí, así como tú dices yo escribí Tristo en casa yo nunca veo a nadie como una competencia al contrario siempre cuando él estaba en primera sé que tiene más experiencia que yo y sé que siempre jugaba una primera base siempre me le pegaba veía donde él se ponía y donde estaba y así como tú dices tal vez yo no estaba para los planes de los fanáticos ni nadie pero sí estaba en los planes de Dios estaba Sergio Alcántara y también entonces vimos a David García también estaba está por aquí estaba en los finales y le dice ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? la bola se va elevando ¡se va elevando! home run por los 411 Eli de la Cruz sigue haciendo historia con el equipo de los tígeres del Liceo Eli es de la clase de pelotero que o sea que te da como esa cosa por dentro como que tiene que sacar de abajo porque yo lo estoy haciendo él no te lo dice sino como la forma que él juega la agresividad que él juega te da a ti la misma como el mismo ánimo de tú poder jugar así también ¿se me entiende? lo de Eli era algo de verdad que es letrizante verlo jugar ese es el típico jugador que uno paga para ir a ver al parque entonces no se puede hablar de Eli de la Cruz sin Ronnie Mauricio que estaba al lado de él el juego está en parte una a una here's the pitch le pone el battle a la masa y la bola pica buena el corredor en tercera viene para la goma señores una bendición para nosotros un talento extraordinario vimos nacer una estrella y tuvimos la suerte de que fuera dentro de nuestras filas ese one two que hicieron ellos dos complementado los turbo boys como lo bautizamos pues él ha sido el mejor grupo porque él el equipo que se ha trabajado con menos ego a pesar de que un juego a veces lo perdían pero nunca perdían el enfoque que era de ser campeón y siempre estábamos al 100 como se dice el round robin tuvo una emoción importantísima yo creo que hay que darle crédito a todos los equipos que participaron o que participamos pero también hay que darle crédito a la liga el que va a ganar no pierde y tú veías que las cosas a veces no estaban saliendo en un partido donde parecía que estábamos dormidos y venía la chispa de alguien y levantaba el ánimo del grupo y yo siempre he dicho que los torneos y los campeonatos se ganan en el clubhouse a mí me encantan los escenarios así a mí me gusta la tensión esa competitividad un picheo puede marcar el juego y aquí perdemos o ganamos salió bonifacio está conectando bastazo que va de hit hacia el jardín de la derecha bonifacio dobló por tercera viene el disparo de sierra viene el corredor y anotó bonifacio conecta bastazo que se va de hit a jardín derecho viene para la goma Mauricio viene el disparo viene el corredor y anotó 2 por 1 están ganando los siguenes y es el bastazo para Michael de León que la tiene aquí a su merced batazo que no pudo manejar el inicialista la bola va a lo profundo ya anotó una carrera viene para la goma el corredor de primera mira el disparo y va a anotar aquí se empató el partido 2 por 4 2 encuentros 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 10 7 8 10 11 11 11 11 12 10 11 13 12 13 13 14 14 14 14 14 El Béisbol del Liceo ya está en el aire. Esta es la cadena azul de los Tigres del Liceo en la serie final del torneo de Béisbol Profesional Otoño Invernal de República Dominicana. Temporada 2022-2023, dedicado a la memoria del inmortal del deporte, Don Tomás Troncoso Cuesta, y en donde se disputa la Copa Van Reservas. No sabe, no sabe, no sabe batallar, a lo mejor el detrás tiene un tremendo equipo. El hombre de las cinco letras, el derecho César Valdés, uno de los lanzadores más consistentes que ha tenido la liga. La Lanzador del Año una vez más. La ofensiva verde se preparó para enfrentar al as de la rotación azul. Elevado hacia el jardín de la derecha, se queda con ella blanco ahí. Patazo por el lado derecho, allá la tiene en el banco en alto, Michael Deleón, el disparo a primera. Deleón hace la jugada de rutina fácil. Patazo por el lado derecho va, el segundo paso no puede, es un hit. Urruti está en primera. Yo creo que el enero es de la persona que tú decías que nos gane a otra persona y que no nos gane a él. Si él nos da un doble, salíamos ganando. Que nos dé el palo que nos lo dé a otra persona. Y ese era el plan de nosotros. Ese era el plan de nosotros con él, era de sacarlo de... No sacarlo de a, pero que nos hiciera el menor daño posible que él, como bateador, sabíamos que nos podía dar. Lo que él hizo en este torneo, o sea, él le enseñó que quería dar un campeonato a las estrellas. En el momento clavo que se necesitaba el batazo, ahí estaba Candelario haciendo su trabajo. Cuando yo vi que le hicieron un par de carreras a César, y bueno... Está conectando elevado hacia el jardín de la derecha, va hacia atrás al jardinero derecho, sigue hacia atrás al jardinero derecho, se mete en la zona de seguridad. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola cuadrangular aquí para Candelario. Dos por nada, están ganando las estrellas en la misma primera entrada. Yo cometí el pecado de sentirme muy seguro. De verdad a mí me sorprendió ese primer juego. Para mí fue como que... Hoy, ¿qué pasó? No estoy entendiendo lo que está pasando. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! El rotero pichó muy bien, aunque... O sea, se la sacó al faro. Ese es el mejor refuerzo que yo he visto en esta liga. Muchos dicen que en los últimos años, yo de verdad, y yo tengo muchos años metido aquí, y no recuerdo a un individuo como allá, satisfecho como refuerzo más que Jorge Alfaro. Está conectando batazo profundo por el jardín izquierdo. La bola... ¡Se va elevando, se va elevando! ¡El oso! Jorge Alfaro, ¡qué clase de batazo ahora! Solamente había una duda, si se iba en zona buena o en zona foul. ¡Qué poder de Alfaro! Cuadrancular de dos carreras, se empata por partido. Los tigres nivelan el compromiso a dos carreras. Cada batazo de él fue carísimo. Cada batazo de él contó. El picheo de Andy Otero y el cuerpo monticular verde controlaron la ofensiva azul. No bateamos, Otero duró un juegazo increíble. Y se vio el hambre que ellos tenían en ese primer juego. El esfuerzo ofensivo azul no fue suficiente ante el picheo oriental. En un juego difícil la noche de un viernes, la lluvia mojó los bates y las esperanzas azules. Aquí está el picheo, se metió debajo. Golete en el aire. Le Fielder dejó, capturó y terminó el partido. Es una victoria con el equipo de las E3 orientales. Cinco carreras por dos en el juego número uno de la serie final. Dejamos a la mañana. ¡Gracias! 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 Le agradezco a mi hermano y amigo Junior Lake el gesto que hizo desde... después que acabaron el primer juego. Seguramente no lo hizo con esa intención, pero no voy a decirle algunas reacciones que salieron aquí en el Clubhouse por ese motivo, pero como lo hizo como para el lado de nosotros, fue de motivación para muchos. A nosotros nos llamó mucho la atención la cosa que ellos estaban haciendo, los perreos, el Junior Lay haciendo su cosa y su vaina, y nosotros, ah, pues así, es del primer juego, vamos a esto. Ese juego fue la inspiración, entonces fue el motivo para el equipo completo de decir, oye, vamos a meterle mano, vamos a acabar esto, y por ahí, por ahí tal. Esto no es el mejor de uno, el mejor de siete. Vamos para encima. Descansamos hoy, mañana con mejor actitud, ya. Nosotros lo hemos hecho antes. Nosotros lo hemos hecho antes, no estaba en esta situación, así que vamos para encima, no podemos bajarle. Vamos allá, esto no es el mejor de uno. Vamos allá. Bueno, mérito al contrario, ese equipo llegó a la final, porque tenía el talento para haber llegado a la final. De hecho, antes de nosotros entrar a la final, que hubieron algunas conversaciones de algunas personas que estaban, no, eso no lo vamos a llevar, porque digo, no, es que nosotros empezamos de cero, y hemos visto tantas finales a través de la vida, que uno tiene que entrar cauto, y nunca se puede menospreciar, al contrario. Mira, a veces tú no puedes darle más gasolina a un contrario, y a veces ese tipo de acciones o comentarios muchas veces, lo que hacen es levantarle el ánimo a un gigante que tal vez estuvo dormido por algún tiempecito, por algún momento. Pues ellos tenían mucho talento, no ganaron el primer juego en Buenalip, y yo creo que ahí, en ese momento, esa primera reunión, ese liderazgo de Emilio en ese momento de Bonifacio, cuando agarró a su muchacho y le habló, y le dijo, muchachos, aquí no ha pasado nada, perdimos uno, pero hay que seguir, mañana es lo importante, porque ya el que pasó ya quedó atrás, y eso, no se puede hacer nada de eso. Le hice un pequeño recordatorio de que hemos estado en esa situación anteriormente, abajo, en una serie, en un playoff, lo que sea, o sea, traté de que todo el mundo se, entendiera de que no lo íbamos a ganar todos, obviamente, yo quería ganar 4-0, pero no íbamos a, sabíamos que no era algo fácil, porque por algo estaba la, la C3 en la final. Pero luego fuimos al otro día, a San Pedro, y ya el reto fue historia. y y y ノ. y y y Música Ese primer juego a nosotros nos despertó. Nosotros nos dijimos, espérate. Nosotros no estamos con unos muchachos. Esto hay que seguirlo desde como empezamos. Y luego de ahí fue que nosotros arrancamos bien. Esos son sus habitantes naturales. Béisbol. Nosotros nunca caímos. Nunca dijimos, ah, se perdió el primero, estamos presionados. Seguimos jugando duro, la pelota dura, y se jugó mejor de ahí. Nosotros fuimos allá a San Pedro con la idea de ganarle y empatar la serie. Y sucedió así, donde las cosas empezaron a fluir. Al parecer el tropezón del primer juego era exactamente lo que necesitaban los Tigres para que su ofensiva despertara. Música Al haber perdido el juego número uno en casa, los Tigres se dirigen a San Pedro de Macorís. En un duelo intenso, los Tigres del Licey brillaron con luz propia, con determinación y precisión. Se impusieron sin titubear. La energía vibrante del equipo contagió a los fanáticos, creando un aura de triunfo imparable. Sonaba un batazo del Licey y parecía como que la mitad del estadio era el Licey, en el detalle de él. Yo le di bien, pero fue como muy alto, no sabías que iba a llegar tan lejos. Yo no sabía a dónde iba a caer la puerta, yo sé que eso cayó lejísimo. Y me dijeron que oye, eso cayó en la casa, esa casa está lejos. Entendíamos que nosotros perdimos el primer partido, pero teníamos otro partido el día siguiente. La ofensiva encabezada por Mel Robas Jr. fue apabullante. La confianza de la escuadra azul estaba intacta. ¡Gracias! 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 Para el juego 3 retornamos al Coloso del Ensanche La Fe, en un pivotal juego 3 que decidiría quién se iría al frente en la serie. Es que no había chance, nosotros teníamos demasiada confianza. O sea, no yo personalmente, sino el equipo entero tenía demasiada confianza en nosotros. Desde el primer lanzamiento hasta el último out, el equipo demostró una sincronía impecable en el terreno. Cada swing y cada lanzamiento se convirtieron en una danza de precisión, con el equipo controlando el juego con maestría. Este fue un paso decisivo hacia la victoria, acercándose cada vez más al ansiado campeonato. El imponente equipo azul y su dominante picheo salen airosos del importante y pivotal juego número 3, entregando la bola a su confiable e histórico cerrador, Jairo Asensio, tornando así la serie a su favor. Mira, Jairo Asensio es especial. O sea, cuando tú tienes esa habilidad de que tú tienes strike en la situación más difícil, porque lo más difícil que hay es tirar un strike cuando tú estás en un juego en la línea. La gente cree como que le dieron el palo, no, es tirar strike. El batazo por segunda, el disparo a primera, ¡yes! Here's the pitch, el batazo por segunda, ¡sabroso! Here's the pitch, se metió debajo, la bola está en el aire. Señores, it's over, it's over, se acabó. Oh, victoria para el equipo azul. Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Licei. This is Licei time. ¡No más arriba, apoyo, no más arriba, faltan unos bombas! Para el juego número 4, los tigres vuelven a San Pedro de Macorís, para así tener un firme agarre en el destino de la serie. Impulsados por un furioso cuadrangular, de su toletero Jorge Alfaro, en la misma primera entrada. Y un picheo brillante del importado Brooks Hall. ¡Como casos! ¡Hora de ahí! ¡Hora de ahí! ¡Hora de ahí! ¡Ey, mira Coyabuqui! Los ánimos se caldean cuando el relevista Rafi Vizcaíno poncha y provoca al jardinero y toletero azul Mel Rojas Jr. Que él me voceó y yo no me quedé callado, le voceé para atrás y se iba a un show. Que él me terminó ponchando y volvió y me habló disparate. Ahí fue que ya yo me quillé, yo me lo puedo quitar, eso no me voy a quedar así. Yo no te voy porque alguien va a pagar los platos rotos mañana. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Los azules se colocan a una victoria de la gloriosa corona número 23. ¡Aplausos! 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 Diferentes posiciones para el orden albate. Ahí está el lanzador, su reportado, mexicano, lo tienes, Alemago Hernández. Los campeonatos son del que más, del que más lo quieran. Y al final, seguramente, eso se reflejó, eso que nosotros lo queríamos lo queríamos más entre estruendosos sonidos de banda y la ensordecedora algarabía de los fanáticos azules impulsan el ánimo del conjunto añil todo parece indicar que el glorioso se llevará a su corona número 23 andy otero con su oferta conecta línea de jetas y el jardín derecho se la dejó muy cerca 46 lanzamientos ya conecta línea que se va de queda ya entre el fútbol viene anotando al faro va para la segunda base el corredor va el disparo y están atrapando aquí a mel rojas pero vale la carrera una carrera por cero están al lado los tígeres aquí en el tercer episodio a los orientales segunda vez patazo que se va de hit sobre la modilla de tercera base la cortó allá la perdió viene el el juego estaba una acero en la alta del octavo pero las estrellas tenían otras ideas el juego estaba una acero en la alta del octavo pero las estrellas tenían otras ideas el juego estaba una acero en la alta del octavo y el juego estaba una acero en la alta del año Jamer Candelario, I can't believe it, se ha empatado el juego, una a una. Tras un honrón del estelar, Jamer Candelario, para empatar el juego y nublar momentáneamente el sueño de la fanaticada liceísta. Cuando el día se apagó, yo me quedé paradito en tercera base. Yo dije, mierda, ¿será que esta gente se va a despertar? Y en más verlo desde mi perspectiva del dogao, se me paró el corazón. Dije, bueno, hay problemas. Yo estaba aquí arriba también, estaba en los comentarios, y eso cuando se te baja como dice uno, se te baja el moco hacia abajo, que tú dices, bueno, se fue todo ahí mismo. Porque tú vuelves a repetir lo mismo, ese hombre no puede ser el hombre que te gane o sea diferencia, pero también con la diferencia tan corta, tú tienes que picharle. Cuando lo di en ese honrón, yo me engranojé. Yo no lloré, yo no sé cómo. Tú dices, Dios mío, ¿y qué es lo que quiero? ¿Vamos a salir de esta gente? Un bateador está caliente, hay que darse. Tú lo que tienes que ejecutar es un buen picheo para hacerle ajo, porque si te ponen a braviarle, te van a dar tu cantinazo. Yo hablé con Aldo, yo le dije a Aldo, yo le dije, Aldo, méteme. Mi walkie dijo que no, mi walkie dijo que no puede tirar a tu bar. Yo diría que Jameel no hizo muchísimo daño. Lo que hizo Jameel fue digno de admirar, porque, o sea, jugar al nivel que jugó y en los momentos que daba los batazos, porque a veces te llegan las situaciones de juego, pero uno no produce al nivel que se necesita. Mira, cuando uno está en ese momento es que uno sabe lo que... No diría presión, no diría presión, pero tú te das esa cosita, te das esa cosita dentro de ti que tú dices, Diosito, mete tu mano. Y Diosito metió la mano y las cosas salieron bien. Una bola y dos Sprikes. Caerá el rayo dos veces en el mismo lugar. Una bola y dos Sprikes. ¡Here's the pitch! Conecta, batazo. El jardinero derecho llegó. ¡Y capturó! ¡Bomba! ¡Sabroso! Bueno, yo no sé por qué lo critican, porque él hace su trabajo. Él termina siendo el mejor cerrador cada temporada. Tiene números que nadie va a alcanzar. Entonces, yo me remito a los resultados. Y por alguna razón la novena entrada no está diseñada para todo el mundo. We knew that we were going to do everything in our power to win that game, win that night, you know, at home for our fans and for Lise, you know. Si tú sumas la cantidad de turnos al bate que tuvo Ronnie Mauricio en toda la temporada pasada, desde Liga Menor, donde quiera que jugó hasta que llegó aquí, yo no sé cómo le estaba levantando el bate, inclusive para tenerlo para batear. Y tú sabes que yo no, a mí no me fue tan bien en el run-robin, ni en las finales. Pero yo estuve ahí todo el tiempo con mi equipo. Aunque a mí no me estaba yendo bien, yo estaba, era peleando, era. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Las estrellas llaman al extremadamente dominante relevista, Ronald Blanco. Pero antes, ahí están los números, Tommy. A Ronald Blanco, dos juegos, dos episodios, una base por bolas y cuatro ponches para Ronald. Lo impresionante de él ha sido durante la temporada. Nadie le daba ni foul. Yo escuchaba a los jugadores y decía, es que yo conozco el stuff que él tiene, pero se me hace difícil hacer buen contacto contra él. Y los muchachos decían, te va a llegar el momento, nosotros dale, llega el momento, nosotros dale. Y llegó el momento ahí, en el juego, en el momento importante. Donde tenía que ser. Tiene reta, que tiene muchos quebes, o sea, con que la balada se le sube. Tiene un core nasty, tiene un cambio increíble. El cambio, el pichón que menos usa. O sea, todos los pichón estaban nasty. Y este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Qué hace en esta liga? Y Ronald Blanco es... Un ágil, sí, por si me hace el campeón en esta liga. En esta liga, ya tú puedes saber. Grande como tu presidente y grande, bien fría. Here's the pitch. El trueno, pica buena. Romney, MVP, Mauricio. Tenía que aprovechar el picheo mío. Si yo fallaba ese picheo, yo no iba a ver un picheo así más. Todo el turno. Entonces yo tenía que aprovechar ese picheo. Por eso fue yo me preparé de la caja bateo. Dije, ok, vamos a ir rey del primer picheo. De una vez. Si te entró de una vez, soltamos. Borges Alfaro. Here's the pitch. Afuera. Y lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Como le gusta a Billy. Ayutir segunda. Es un momento importante para el equipo Los Tigres del Licey. Principalmente con hombres en posición anotadora. Él y Ronnie Mauricio. Llevaron la voz cantante en la ofensiva en ese aspecto. Ya se acerca Ramón Hernández. Sí, súper nasty. Súper nasty. Ronnie el blanco. Incluso cuando yo iba a batear, cuando teníamos cosas en primera y en segunda, miro al dirigente, le dije, la toco. O sea, hay que tocarla, le hago señas. Y él me dice, no, batea. Y veo a Mel también y me dice, batea. Los pitchos estaban bien antes ese día. No lo pude hacer. Oíganme, señores. Ay, pero yo estoy viendo el público desde aquí. Here's the pitch. Se metió debajo. I can't believe it. Cayó el primero de la entrada. Bueno, tú ves que la carrera del GAN está en circulación. Tú ves que tienes la oportunidad. Viene tu cuarto vato, un hombre que ha estado haciendo las cosas bien también, que es Ramón Hernández. Y entonces falla. Nadie quiere fallar en esa situación. Esa confianza que ellos me tienen a mí, también a sí mismo yo se la tengo a él. Yo sabía que si no lo hacía yo, lo hacía a Mel. Y si no lo hacía a Mel, lo hacía el que venía atrás. O sea, en ese momento yo estoy como medio preocupado. Entonces no sé qué fue lo que sentí. Sentí algo raro. Y le digo yo, ahí estaba también con Linton Castillo, que es el que ora por nosotros. Y le digo yo, ¿ustedes no sienten eso? Y ellos creían que estaban relajando. Y dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Que yo voy a acabar el juego ahora, lo voy a sacar para acabar el juego. Y yo me iba caminando y ellos se quedaron mirando. Como que yo estoy loco. Sí, sí, como que sí, acabalo, está bien. Y yo, señores, de verdad que lo voy a acabar. Y me fui. Oiganme, pero cuántas emociones. Juegazo de pelotón. Lo dijimos en el séptimo. Que íbamos a tener un final dramático. Ben Rojas Jr. lleva de 3-2 en el juego. Y dije yo, oh, pero fui yo quien pedí este momento. Yo le dije a los muchachos que yo iba a acabar el juego. Mira cómo me llegó la mano. Y cuando yo iba caminando para home, yo no sé qué fue lo que, no sé en qué zona fue que me metí. Que yo estaba demasiado enfocado. Yo no miré señas, yo no miré nada. Yo me paré en home, acabé ese juego. Su promedio está en punto 313. Con un home run y tres vueltas remolcadas. Here's the pitch. Bomba. Le cantan el primero. Al azul, el día anterior, me puncharon con mucho slider. Y yo déjame ver cómo, como él me tira mucho correr, es el mejor pitcheo de él. Yo pensaba que él me iba a tirar el primer pitcho correr. Y yo, déjame ver cómo él me va a pichar. Me tira el primer pitcho cambio. Y ahí me confundió. Y yo, oh. Wow, qué raro el cambio. Bueno, él me va a tirar correr la hora. Este hombre, Ronald Blanco, ha sido un elevista sumamente efectivo para el equipo de las estrellas orientales. Keep bumping off the game. Here's the pitch. Le tiró con todo Billy. Pero este hombre ya tiene 12 strikes en su cuenta. Swin y Abanik. Yo y mi madre. ¿Cómo yo le conseguí hacer picheo? Ya ahí se me fue a la cabeza el hecho de que yo... O sea, porque yo la quería sacar. Ya ahí se me fue a la cabeza de sacar. Y yo dije, bueno, aquí hay que meter una línea ahora. Defender el honga, meter una línea. Y de ahí en adelante... Bueno, fue el turno completo, pero de ahí en adelante como que fue otro enfoque a otro nivel ya. Ya ahí yo sentía que todos se estaban moviendo en cámara lenta. O sea, yo sentía que los fanáticos estaban arriba de mí. Pero como que se movían en cámara lenta. Yo le hice ese cuento a los muchachos, a Offerman y a Bonifacio y a toda esa gente cuando estaban metiendo BP, que el screen estaba súper lejos del honga. Pero yo sentía que el screen lo había... como que estaba literal detrás del ampaya. Y los dos gatos estaban como que uno detrás de mí y uno ahí... O sea, que estaba todo el mundo así. Y yo sentía todo en cámara lenta. Yo veía todo en cámara lenta. El brazo yo se lo voy a agarrar en el blanco en cámara lenta. Todo en cámara lenta. Hay un tigre en primera. Hay un tigre en segunda. Nadie se ha movido del estadio Quiqueya. Juan Marichal. Here's the pitch. Afuera el lanzamiento. Cuidado. Una bola y dos strikes. Miren los rostros. Lo que hace el béisbol invernal. Yo mi manguito en las casas. La gente que dice no me duermo para ver el desenlace final de este juego. Yo estoy en ese ruido. El próximo pichón, él me tira otro eladel para el piso. Y yo... Ya yo te dije que se la veía en cámara lenta. Todo. Y yo como que lo veía todo el tiempo. Y yo... No, eso no. Eso no lo que yo le voy a hacer sonido. En uno y dos me tira recta. Pero se le queda un poco alta. Y simplemente se la fallo. Hay muchos buenos peloteros. Muchos, muchos. Superestrella en grandes ligas. Pero... Son pocos que en el momento bueno te va a hacer trabajo. ¿Sí me entiendes? Son pocos que en el momento bueno en el momento difícil te va a venir, te va a meter el hit para ganar. No todo el mundo lo hace. Y ya después que yo le di ese favo con la recta dije me voy a tirar core. Pero ojalá que sea alto para yo poder conectarle bien. Porque si uno lo tira bajito es muy difícil. Y... Efectivamente me lo tiro alto. ¡Aquí está el pitch! ¡Con el cabazo! ¡The hit! Cuando yo le di esa bola y así es el trabajo. Yo estoy pensando en base llena porque no fue que le di demasiado duro pero no estaba seguro si Manny lo iba a mandar. Porque aunque Mauricio corre muy bien no sé si iban a arriesgar la jugada con un out. Lo único que yo tenía en segunda base que me acuerdo como ahora que estaba programado era que si era lo que sea yo tenía que estar en home play. como sea. El corredor en tercero viene para la goma ¡Señores! Yo tiré el casco para arriba como que para el cielo lo tiré. Antes de pisar un play cuando yo vi ese tipo pipió esa bola yo dije ¡Oye! Dios mío. me voy a poner malo me voy a poner malo por fin por fin en el 23 llegó la 23 ¡Oye! 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 El golpe, el golpe, el golpe, el golpe. El golpe, el golpe, el golpe. El golpe, el golpe, el golpe, el golpe. Es la encarnación de la determinación, la resiliencia y la victoria de estos héroes. El golpe, el golpe, el golpe. 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 El golpe, el golpe, el golpe. ¿Estamos aquí? Te puse en speaker. Te puse en speaker y de todo. El viernes te llevo los batidos. Yo tengo aquí en mi casa. Dale, dale. Está heavy. Gracias. ¿Cómo que el viernes? ¿Y cuándo vamos a jugar allá? El viernes. Ah, bueno. Cualquier cosa yo lo busco el jueves cuando vayamos para la Romana. No, 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 no. El viernes te lo entreguen. Está bien. Con eso me maté. Lo voy a matar a ustedes, entonces. Ah, pues te lo doy después. Te lo voy a matar a ustedes. Michael de la Cruz, cachet de los Tigres del ISEI, campeones nacionales y del Caribe. Viendo la cámara, ¿viste eso? ¿Eh? ¿Tengo todo eso? ¿Viste los troféos? No caben aquí. Tendremos que hacer un salón especial. Pero hay que contarlo. Y quiero decirle a nuestro equipo que gracias por impidarnos a vender tanto tichel. No puedo decirlo, obviamente, para no dañar todo. Pero para quien era aquello, bye. Gracias. Gracias.